Están comiendo los pies a mi mismo ¿Qué es? ¿Ese encuentro hace? ¿Ese encuentro hace con rena? 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 Pero se le llevó uno, no lo creen de año mejor Está bien Pero el otro lo tiene que hacer Vamos arriba ¡Ele si va a caer! ¡Ele si va a caer! ¡Ele si va a caer! Ya, se acabó y vamos Ya ya, bueno Dios por diez Y esto Dios por diez No �O ¡Dale viejo fefa! ¡Muevele esqueleto! Lina Lina Sí y el sol bueno la lola para dónde va ¿Para España? ¿Para España? Si, a para mí es muy bien. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, pero lo siento un chin aquí! Es un beso lo que me da, pero sigue por ahí. Ahí está cuando... ¡No! Es parte de que me mandaron la boca, y yo sé que para... Y la plaga en el avión durante el día. Yo no sé quién era la boca. Yo fui al médico que me dijo... ¡No fui la piquita!